Oigan, pues esta es la casa de Liliana, esta es su familia y este es el ambiente que se está viviendo en la final de Brasil 2014 Y estamos muy contentos porque nos han recibido de una manera increíble y nosotros estamos muy contentos Además de poder vivir la final del mundial con una familia tan unida y además con tan buen ambiente Estamos muy contentos Liliana porque te ganaste esta pantalla maravillosa que te queremos entregar Oye Liliana, pues felicidades, gracias por participar y marcar a Radio Disney y a tu conexión al 55 499 3 Cuéntale a la gente cómo participaste, cómo le hiciste, qué sentiste al ganar y todo Ay pues muy padre, cuando escuché lo de la porra pues participé, entró mi llamada y pues hice una porra muy especial Fue una prueba de la porra, a ver cómo fue Ok, en dónde queda Holanda, fuera, 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 en dónde queda Robben, fuera, 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 fuera del mundial Y México apoya que Argentina sea el campeón mundial Gracias a Radio Disney 99.3 La verdad estoy muy contenta por esta pantalla, por estar con ustedes festejando la final del mundial Y la verdad nos la estamos pasando muy bien, muchísimas gracias Gracias por ver el video